Y llegó el día más deseado para los rayistas, muy buenas tardes y bienvenidos a esta actualidad Liga BBVA especial de la jornada número 30, hoy 8 de abril de 2015, el Madrid visita Vallecas, visita el estadio de Vallecas el que últimamente se ha convertido en un fortín, gracias a las 4 victorias consecutivas en el fortín de Vallecas los de Paco Gm ya se encuentran en 9ª posición con 38 puntos, muy cerca de Europa a tan solo 6 puntos del 7º clasificado y bueno, y tenemos las convocatorias, primero vamos a dar la del rayo vallecano ya que como ejerce como local pues vamos a dar la convocatoria, los porteros serán Coveño y Cristian, defensas para Tito, Nacho, Insúa, Abdulaye, Amaya, Ize centro del campo Trasorras, Jozávez, Fataul, Ika, Kakuta, Aquino y Embarba y como posición más adelantada tendremos a Bueno, Manucho y Miku la posible alineación, y yo creo que va a ser la más segura será Cristian, Álvarez en portería defensas para Tito, Amaya, Ize y Nacho centro del campo para Liká, Trasorras y Kakuta y como hombres más adelantados de la zaga rayista, Bueno y Manucho probablemente Miku debuté hoy ya que no lo ha hecho todavía con los vallecanos sí debutó ya en partido amistoso, pero en partido oficial todavía no hubo debut su primera convocatoria fue contra el Eibar iba a salir, pero por el problema que tuvo Zed, tuvo que salir Morcillo y no pudo salir el gran Miku y vamos a dar la convocatoria del Real Madrid y la posible alineación también, la más probable perdón, porteros del Real Madrid Iker Casillas, Keylor Navas y Pacheco, se lleva a los tres porteros defensas, Varane, Sergio Ramos, Fabio Contrao, Marcelo, Carvajal y Nacho como centrocampistas, Toni Kroos, James Rodríguez, Garen Bale Isco Alarcón, Lucas Silva y Luka Modric e Ilarra y hombres más adelantados, Cristiano, Karim Benzema, Chicharito y Gesele Rodríguez la posible alineación será Iker en portería y defensa de cuatro en el que Dani Carvajal y Marcelo serán los laterales los centrales, Sergio Ramos y Fabio Contrao en el centro del campo jugará Toni Kroos y Luka Modric además de Isco o James en el caso de que juegue Isco, James podría sufrir a Bale y delanteros Bale, Benzema y Bale o James Rodríguez pero probablemente sea James Rodríguez ya que Bale va a descansar el resultado del año pasado en este partido fue de dos goles a tres con tres goles del Madrid, dos de la... no, tres de la BBC el primero Cristiano, el segundo Benzema y el tercero Garen Bale el galés que marcó un buen gol en Vallecas pero después se relajaron dos penaltis provocados por el Madrid a favor del Rayo hizo que recortara distancias y a puntito estuvieron de perder los tres puntos en Vallecas así es como el gran Jonathan Viera marcó dos penaltis marcó dos goles y el Rayo perdió por un gol cuando iban perdiendo por tres goles es el resultado además en este siglo más repetido por el Rayo Vallecano y el Real Madrid en Vallecas ya que hasta en tres ocasiones quedaron con resultado de dos goles a tres y solo ha ganado en Vallecas el Rayo Vallecano en tres ocasiones en los años 70 y en los años 90 exactamente en la temporada 92-93 y en la 96-97 si no me equivoco Camacho el entrenador que más reciente ganó al Madrid mientras que Zamorano fue el último en ganar en Vallecas si no me equivoco claro bueno pues este es el programa especial espero que les haya gustado denle a like, comentar, suscribiros y disfrutad del partido de esta noche que gane el mejor si gana el Madrid o el Rayo pues que ganen, que disfruten tengan cuidado no se peleen ultras por favor el fútbol es un deporte muy bonito y ya les hablaremos les daremos la noticia otro día de cómo quedó este partido y las sensaciones una opinión muchas gracias y adiós